Cabe mencionar que la caja acústica está entonada a 35 Hz Aquí vemos la parte principal lo que es el sistema eléctrico que es un alternador se metieron en el alternador de un pointer de 90 amperes tenemos la batería de respaldo que es de 400 mR y la batería principal Cabe mencionar que el par de subwoofers que son Rock Series de 12 pulgadas están alimentados por el amplificador Euphoria de Dividride el par de subwoofers que son Rock Series y el par de subwoofers 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 Gracias.